La reina Leticia se ha cambiado de arriba a abajo durante las tres horas que ha durado el vuelo Madrid-Copenague. Ya están en Copenhague. Los reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 51 años, han dado comienzo a su viaje de estado por Dinamarca este lunes. Una visita que tiene como objetivo principal impulsar la relación económica entre ambos países, además de promocionar la lengua y cultura española en el país, así como aprovechar el creciente interés de los daneses en nuestro país desde el punto de vista turístico. Cabe recordar que los reyes fueron los grandes ausentes al 18 cumpleaños del príncipe Cristian. De ahí que la reina Margarita, 83 años, aprovechara para invitarles personalmente en el que promete ser el último viaje de estado del año para don Felipe y doña Leticia. La relación entre las casas reales de España y Dinamarca siempre ha sido muy buena. Complicidad que se ha repetido durante el primer encuentro que los reyes han tenido con doña Margarita y los príncipes Federico y Mary. La soberana ha recibido a los reyes a pie de pista con todos los honores. Ataviada con un elegante dos piezas de color rosa y sombrero a juego, se cubrió del frío con una sencilla pasmina gris. A su lado, Mary Donaldson, con un abrigo de color verde, sombrero y guantes de piel. Dinamarca siempre será un lugar muy especial para los reyes. Y es que cabe recordar que fue allí donde Leticia se presentó de manera oficial como futura princesa de Asturias, apenas siete días antes de su boda con Felipe. La periodista acaparó buena parte del protagonismo en la boda de Federico y Mary el 14 de mayo de 2004 gracias a su ya icónico vestido rojo de Lorenzo Caprile. Una imagen que por mucho que pase el tiempo siempre formará parte de los momentos más importantes en la vida de la vida.